Muy buenos días, estamos con Rafi Santos, neuropsiquiatra, presidente del Instituto Nacional de Resiliencia. Encantada de hablar contigo, Rafi. Y bueno, queríamos que nos hablaros un poco sobre este primer congreso de resiliencia que estáis organizando para esta semana, jueves y viernes 14 y 15 de noviembre. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es esto de la resiliencia? Muy bien. Pues mira, la resiliencia parece un concepto nuevo. Claro, porque la palabra se oía muy poco, pero realmente llevamos más de 20 años investigando sobre esa capacidad del ser humano de afrontar la adversidad y crecerse. O sea, yo también presido una sociedad científica en el Colegio de Médicos de Madrid, que es la Sociedad Española de Estrés Postraumático. Lo que estudiábamos era que personas que han sufrido un trauma importante, un trauma de guerra, de violencia, de secuestros, bueno, de cualquier adversidad que compromete la vida y que es muy dura, veíamos que la mayoría de las personas necesitan ayuda psicológica. Pero hay un porcentaje pequeño, quizá un tercio de la población, de los que sufren este trauma, que de una manera espontánea y natural sabían crecer ante la adversidad, incluso después de afrontarla como que había un cambio de hacerse mejores personas, de cambiar como si dijéramos su esquema de valores, de enfocarse más en la ayuda a otros, o sea, como un cambio muy positivo de la personalidad. Entonces, eso se llama crecimiento postraumático. Pero poco a poco, ya te digo, a lo largo de estas dos décadas, hemos ido viendo que también hay una posibilidad de crecimiento en resiliencia sin tener que sufrir un trauma, sino que es esa capacidad de prepararse o de ser fuerte ante las adversidades y crecerse, o sea, aprender a ser mejor cuando llegan, ¿no? Ya sabemos que todos vamos a sufrir a lo largo de la vida como dos o tres situaciones potencialmente traumáticas, porque no nos vamos a librar de la muerte de seres queridos, de nuestros padres, de hijos, de amigos, de la muerte, de la enfermedad, o de cualquier otra situación que puede ser una crisis, una ruptura, un despido de nuestro trabajo, bueno, situaciones que son difíciles. Entonces, como las vamos a sufrir y además no vamos a poder elegir, sino que la adversidad nos llega y nos golpea sin avisarnos. Entonces, más vale prepararse. Y por eso vimos la necesidad de crear el Instituto Español de Resiliencia, como si dijéramos, como una sociedad científica con categoría propia, pues para ayudar a las personas a ser más fuertes ante la adversidad, a no tener miedo. Y trabajamos en colegios, en empresas, ante diagnósticos difíciles, o sea, de salud, en todos los ámbitos, porque es una competencia transversal. Es maravilloso lo que me comentas. Claro, eso que dices, es un tercio de la población que tiene esa reacción, digamos, que le van haciendo, de esa capacidad que surge, y luego hay otras, claro, los dos tercios que nos quedan, que tienen que aprenderlo. Y lo bueno es eso, la buena noticia, creo, en todo esto, y porque surge justamente este instituto, es lo que dices, que se puede aprender. Que se puede, se puede aprender, porque realmente, ante la adversidad, cuando llega, tenemos dos opciones. O bien decir qué mala suerte, por qué me ha tocado a mí, quedar como abatido ante esa circunstancia, o decir por qué no, porque imagínate un diagnóstico difícil, como puede ser un cáncer. Pues siempre, o bueno, cualquier circunstancia, siempre parece como que les pasa a otros. ¿Y por qué no me va a tocar a mí? Yo soy tan susceptible como cualquiera, ¿no? Entonces, hay que cambiar el por qué a mí por una búsqueda de crecimiento, de sentido, de el para qué me puede sobrevivir todo esto. Mira, las personas que son vulnerables, vulnerables, pues se enfocan mirando para atrás, pensando en lo que han perdido, ¿no? O sea, qué mala suerte, yo que tenía una vida, imagínate ante un accidente, que yo podía jugar al fútbol, salir, entrar, bailar, y ahora me encuentro en una silla de ruedas, ¿no? Por ejemplo. La persona resiliente se enfoca, no en lo que ha perdido, sino en lo que le queda, es decir, cómo puedo construir la vida para seguir siendo feliz. Te cuento un ejemplo, porque más vale, o sea, la resiliencia, a mí me gusta enseñarla con ejemplos, porque el cerebro, ¿sabes?, que aprende mucho más por modelado, por modelos, por lo que ve, mucho más que por palabras y por argumentos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una persona que trabaja con nosotros, ¿no? Entonces, una persona que tuvo un accidente de tráfico y se quedó tetrapléjico. O sea, no podía mover su cuerpo, esta silla de ruedas, podía mover su cuerpo desde, pues eso, desde el cuello para abajo, ¿no? Pero pensó, después de, bueno, de estar a punto de morirse, ¿no? Pensó, qué suerte tengo, que lo más valioso de mi cuerpo es la cabeza. O sea, he perdido el 90% de mis capacidades, pero me queda un 10%. Y ese 10% es muy importante porque yo soy médico y puedo seguir cuidando a otras personas. Este chico estaba haciendo la especialidad de cirugía y pensó, no puedo ser cirujano, evidentemente, pero aunque haya roto el sueño de mi vida, yo puedo seguir siendo médico y curando. Entonces, ahora, pues dijo, no puedo ser cirujano, pero voy a ser psiquiatra. Y entonces, pues es una persona que ayuda a mucha gente y es feliz. O sea, que se enfoca a la persona resiliente en lo que le queda, en mirar hacia adelante, en seguir siendo productivo ante esa pérdida, que evidentemente es algo terrible. Pero no se queda como atrapado en la adversidad, sino que, pues, se propone el reto de seguir creciendo y de seguir siendo, pues eso, productivo y feliz. Es difícil no emocionarse ante la historia que me cuentas, ¿no? ¿Y cuántas historias cambiarían si tuviésemos esa capacidad de ver el para qué de las cosas y de cómo, de ver lo que nos queda, lo que dice? Por eso yo pienso que la resiliencia no es una moda, sino que es una necesidad que, digamos, que tenemos, pues para poder superar los miedos y afrontar cualquier dificultad de la vida. Evidentemente, las adversidades van a ser de distinta dimensión para cada persona. O sea, no todo el mundo va a sufrir, gracias a Dios, un accidente de ese calibre o van a sufrir, pues, un ataque terrorista. O sea, no todo el mundo. Pero uno piensa, si estas personas han podido con algo tan fuerte, yo también voy a poder con lo que me pase en el día a día. Con lo cual, es un aprendizaje para no tener eso, no tener miedo, para saber que tenemos el potencial dentro. O sea, que nuestro cerebro es capaz de adaptarse a cualquier dificultad y superarla y crear, pues, esas redes neuronales que nos hacen, pues, como tener como un sistema inmunitario anímico, diría yo. O sea, como esa capacidad de decir, pues, eso que decía Nietzsche, ¿no? Todo lo que no me mata me hace más fuerte. Aunque, efectivamente, no queremos la adversidad en sí. O sea, el problema en sí es malo. Pero una vez que nos toca, podemos superarlo. Ese es el mensaje. Qué maravilla. Me parece maravilloso. Y en este sentido, creo que, me imagino que es que surge este primer congreso de resiliencia. Sí, o sea, como te comentaba antes, la resiliencia se aprende mejor poniendo delante de todas las personas modelos, modelos en todos los ámbitos. Modelos de una persona que ha superado una enfermedad grave, como puede ser un ictus, puede ser un cáncer, puede ser una esclerosis múltiple, o sea, distintas enfermedades que, de primera, nos pueden, hacer caer, ¿no? Es decir, no puedo con esto que me viene encima. Pero también trabajamos eso en la empresa, en personas que han sido despedidas, o una empresa que ha quebrado, que ha sido absorbida por otra o comprada, con todo lo que lleva consigo, o incluso con los niños, ¿no? En los colegios. Porque esta sociedad que estamos creando está muy protegida, son niños que no han sufrido adversidades porque los sobreprotegemos, queremos que no sufran y los padres se adelantan. Entonces, hacen niños vulnerables con muy poca tolerancia a la frustración, de tal manera que cuando salen al mundo real, al mundo laboral, o incluso al propio colegio, ¿no? Cuando salen de su casa y dejan de ser el rey de la casa, pues para ser uno más, bueno, pues muchas veces no toleran esa frustración. Entonces, trabajamos la residencia en los colegios, lo trabajamos con padres y con profesores. O sea, ya te decía que en todos los ámbitos. Entonces, decidimos pues crear unos premios que cada año presenten modelos. Este año se presentan en las seis dimensiones que abarca la residencia por ahora, que es salud, sociedad, deporte, empresa, educación y este año hemos puesto nuevo resiliencia y comunicación. Entonces, bueno, pues es una manera de mostrar modelos de personas que han ido superando adversidades y que su vida, su trayectoria vital, pues demuestra que son capaces de ser ejemplo y modelo para cualquiera de nosotros. Entonces, bueno, pues llevamos ya, esta es la quinta edición, o sea, llevamos ya cinco ediciones, al principio solo dábamos un premio, pero siempre salía un deportista, o sea, primero fue Rafael Nadal, luego fue Javier Fernández, el campeón de patinaje sobre hielo, luego fueron deportistas paralímpicos y pensamos, ¿no?, tenemos que abrirlo para que haya un premio en cada dimensión, porque si no, va a parecer que si no somos deportistas no somos resilientes, y entonces ya pues hemos abierto a cinco categorías y este año son seis, entonces en el primer congreso nacional de resiliencia que se celebrará el 14 de noviembre en la fundación, en la sede de la fundación Arece, la calle Vitruvio 5, pues ahí se entregarán por la tarde, a primera hora de la tarde se entregarán los premios a estos personajes que son impresionantes, o sea, o sea, es un, es un acto pues muy emocional porque al oírlos nos cambia la vida. Por lo que he visto, tiene, son dos días, como habíamos dicho, empecé el 14 y es el 15, el 14 sí que efectivamente es presencial y el 15 es online, ¿verdad? Sí, el 14 pues habrá una presentación de resiliencia y neurociencia como para dar las bases de lo que es la neurociencia aplicada, ¿no?, a esta competencia del desarrollo cerebral ante la adversidad. Luego habrá una mesa de resiliencia en la empresa, otra mesa de resiliencia y deporte y otra mesa de resiliencia y comunicación. Entonces, va habiendo, pues, ponentes invitados muy cualificados y luego ya pasaremos pues eso a la entrega de premios que presenta la presentadora de Telemadrid, Paloma Ferre, que es, pues eso, la presentadora del madrileño por el mundo, la vamos a tener con nosotros presentando los premios y será, pues, muy bonito, o sea, muy bonito. Están premiados este año, pues, Vicente del Bosque en residencia y Deporte, el colectivo de trabajadores del Hospital de Paraplégicos de Toledo, porque ellos consiguen entre todos, da igual la persona que recibe al que se ingresa en paraplégicos, que un psicólogo, que un terapeuta, que incluso, pues, el camillero, o el que lleva la silla de ruedas. O sea, que entre todos consiguen darle, pues, ese empoderamiento a las personas que han sufrido para que por ellos mismos se levanten. Luego, también tenemos en empresa a Fernando Riaño, que ha llegado a lo más alto dentro de, bueno, pues, de su trayectoria profesional. Él es Diego y actualmente, pues, tiene muchas responsabilidades en la ONCE, pero ha trabajado en muchas empresas antes de llegar ahí y es un, bueno, es un ejemplar impresionante de cómo, ante una discapacidad importante se puede, se puede superar, ¿no? Luego, también, hemos premiado en residencia de educación a Emilio Calatayud, el juez de menores de Granada, por sus sentencias ejemplarizantes, ¿no? Que en vez de, pues, mandar a recluir y quitar de libertad a los menores, los hace, pues, ver cómo puede ser un camino de rehabilitación, ¿no? mucho más positivo y ha enseñado, pues, a tantos padres de familia y a educadores a aplicar, Que siempre hay un fondo en los menores que son delictivos que pueden recuperarse. Luego, también, en comunicación, pues, se ha premiado a dos reporteros de guerra, Javier Espinosa, que fue secuestrado en Siria y, bueno, pues, que ha vivido, los dos han estado presentes en muchas guerras, siendo muy valientes, aportando ayuda humanitaria, a pesar de haber sido, pues, Javier secuestrado, pues, volvió, volvió inmediatamente a la zona de conflicto y su mujer, Mónica, fue, era la mujer de Julio Fuentes que lo mataron y después, pues, bueno, ya conocía a Javier y lo conocía de antes, no sé, nos lo contarán, pero son dos reporteros de guerra muy cualificados y nos contarán también sus experiencias. Y luego, también, tenemos un caso de resiliencia y salud que es Miriam Fernández, que ella ganó el concurso de la voz, nació con parálisis cerebral, pero desde muy pequeña sus padres biológicos que eran muy adolescentes, pues, no fueron conscientes hasta que tenía casi un año y como ellos no podían ir adelante porque no tenían medio, la dieron en adopción y tiene toda una historia de vida de resiliencia desde muy pequeña y bueno, no sé, espero que a lo mejor nos cante nos cante la margen del premio porque tiene una voz y una manera de ser muy positiva y muy, muy, muy impresionante Miriam Fernández. O sea, todo esto, pues, podremos asistir de forma gratuita en la Fundación Areces el jueves día 14 a las 5 de la tarde. Bueno, a las 5 de la tarde son los premios. El Congreso, como tú has dicho, dura todo el día empezando a las 10 de la mañana todo el día 14 y el 15 es online de tal manera que también todas las personas se pueden inscribir pues, para aprender resiliencia. Qué maravilla, qué maravilla, refiero a todo lo que nos cuentas. La verdad que dan ganas de ir, no te lo voy a negar. Pues, estáis invitados, invitados todos porque la sala de la Fundación Ramón Areces es muy grande. Me parece que tiene 400 butacas o sea que podremos pasar una mañana muy agradable. Sería maravilloso si pudiese transmitir en el streaming el día 14. Estamos intentándolo pero bueno, a ver si por temas de presupuesto podemos hacerlo. Ojalá. Yo te digo, sobre todo por la gente que estamos un poco más lejos y es un poco más difícil o por situaciones ya familiares que es un poco más complicado desplazarse pero la verdad que yo creo que quien tenga oportunidad debe de aprovecharla porque me parece que eventos de este estilo son un regalo para la vida porque nos enseñan muchísimo. También te quería comentar que tenemos algunos libros de apoyo también para aprender resiliencia. dos de ellos se encuentran en digitales que tienen texto y vídeos y bueno incluso uno tiene música ¿no? Hemos incorporado la canción del nuevo y no me puedo resistir pero hay vídeos de todos los ganadores uno se llama Tú también puedes es un título muy como si estos han podido tú también puedes el otro que presentamos ahora es se titula Creer para crecer o sea hay que tener fe en uno mismo y bueno y buscar puntos de apoyo cuanto más grande es el punto de apoyo más puedo crecer y luego también yo he escrito dos libros que están en papel ¿no? uno es con Random House con Conecta que se llama Levantarse y Luzgar se puede encontrar en Amazon y bueno y en el corte inglés o en cualquier librería y el otro se llama Mis Raíces porque cualquier persona tiene que buscar un punto de apoyo y buscando bueno pues entre todos los testimonios siempre vemos que la familia es un gran punto de apoyo o los amigos ¿no? y en Mis Raíces motor de residencia familia motor de residencia pues también lo pueden encontrar por Amazon y este se acaba de presentar hace tres semanas o sea que también hay un punto de bueno pues de un manual para poder aprender residencia con estos cuatro libros genial estupendo muchísimas gracias también por aportarnos esta información que creo que la pondremos también en la revista para que la gente pueda acceder a estos textos que también son apoyo para todo este proceso que tan importante es para la vida de las personas como bien has dicho todos pasaremos si no lo hemos pasado ya porque bueno según la edad que tengamos y las circunstancias vitales pero ya algunos hemos pasado por circunstancias así siempre estas circunstancias como decías de adversidades pues siempre es importante tener herramientas para poder claro pero fíjate que interesante esto que dices cuando uno pasa por una adversidad y la supera crece siempre o sea siempre piensa bueno pues ya otras situaciones parecidas si he podido con esto voy a poder con algo que sea parecido o incluso a veces el resto de algo mayor pero cuando una persona todavía no ha sufrido tiene muchas veces miedo y el miedo es la emoción que más bloquea miedo es decir ojalá me pase ojalá y entonces vive como con limitaciones por eso las personas que han sufrido algo siempre pueden enseñarnos y nosotros a uno mismo también decir pues pues si he superado esto puedo con con cualquier otra cosa o sea que esa es la lectura de que la resiliencia siempre se puede aprender y capacitarlo para lo que llegue en realidad Pues muchísimas gracias Rosy por este ratito por esta charla tan interesante por este proyecto maravilloso que tenéis y muchísimo muchísimo éxito ya sabéis que contáis con nosotros en lo que necesitéis todo lo que podamos hacer en nuestra mano para difundir vuestro proyecto ahí está a vuestra disposición y bueno queremos seguir teniendo noticias vuestras así que espero que sigamos en contacto Un placer un placer estar con vosotros este ratito esta mañana y encantada para todo lo que necesitéis un placer Gracias.